Saludos a todos los suscriptores. Los eventos en Bad Moon se están desarrollando, pero muy rápido. Vamos a revisar el frente, porque hay un avance validado, certificado, por mucha, una diversidad de fuentes que ya indican que la estación central en Bad Moon ha sido tomada. Incluso ayer canales bastante grandes decían que la estación central había sido tomada. No, está saliendo al momento de grabar este video, está saliendo la información acerca de la llegada de las tropas Bad Moon a la estación central desde el norte, lo que llaman el área del ascensor que te muestro acá con la manito. Vamos a dibujarla para que tengamos un mejor sentido de lo que estamos diciendo. Toda esta área corresponde a lo que se llama el ascensor y las tropas Wagner están desalojando a las formaciones ucranianas en este sentido. Entonces ya se declara tomado la estación del ferrocarril. Todo este avance, esto es un avance más o menos de unos 0.3 kilómetros cuadrados. Incluso habían anunciado desde el día de ayer que las PMC Wagner estaban atrincheradas en la calle 9 de mayo, esta calle que te voy a mencionar acá en negro. Fíjate, toda esta calle es la calle 9 de mayo, pues el ejército ruso logra avanzar en la dirección oeste en las últimas horas, desplazando así al ejército ucraniano completamente ya al este de las vías del ferrocarril. Recordemos que las vías del ferrocarril son estas que te estamos pintando acá de negro, las flechitas, son las vías del ferrocarril que parte prácticamente a Bad Moon en dos. Toda ya la defensa ucraniana está retrocediendo hacia allá, hacia las afueras del oeste de Bad Moon. Vamos a seguir revisando porque fíjate, si este avance del ejército de las PMC Wagner ya se valida, solo nos quedaría un pequeño espacio en el área este, este espacio que te voy a dibujar con la flecha acá y que posiblemente a estas horas ya esté en manos también de las formaciones Wagner. De hecho, al retirarse, el ejército de las Fuerzas Armadas Ucranianas están minando, están volando los edificios donde ellos creen que aquí comienza un video. De hecho, este video también lo dejamos en la serie de sonidos de la guerra y se ve como vuelan completamente el edificio bastante grande y es completamente destruido este edificio. Las Wagner allí, según la información de fuentes creíbles, no estaban en este edificio volado. Bueno, seguimos viendo los acontecimientos. Fíjate que ya las PMC Wagner están enviando tropas hacia el sector del frente en el área de Bad Moon. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer mencionábamos que el ejército de las PMC Wagner transfería a las fuerzas regulares, a las fuerzas aerotransportadas rusas, el control de estos asentamientos cerca de Rovdolivka, todo lo que es Ayko Benzeti, igualmente Yakovlicka, Salishyansky e Ibanisky acá en esta área. Entonces ya las PMC Wagner logran armar un puño más grande de avance para atacar los flancos acá en el área de Bad Moon. Bueno, vemos ya que acá se están juntando los frentes de avance desde el norte. Acá tenemos el frente de avance del norte y con los frentes de avance desde el sur. Acá entonces se unirán varios frentes, lo que, como les dije, formará un poderoso puño de ataque a las reservas que aún quedan del ejército ucraniano en las afueras ya del oeste de la ciudad. Vemos ataques de ambos bandos en la zona del ferrocarril. Fíjate, tenemos una notificación acá de bombardeo un poco más al sur, la otra notificación de bombardeo donde avanza el ejército ruso. Bueno, interesante y muy rápido se están dando los combates y los avances en este escenario de la ciudad de Bad Moon. De hecho, acaba de hablar el presidente de las PMC, Wagner Prigocin, y nos dice que son unas 32 mil bajas aproximadamente que han perdido allí el ejército ucraniano. Increíble, todo un ejército ha perdido las fuerzas ucranianas, según las palabras del director de las PMC, Wagner Prigocin, en este frente, en esta picadora de carne de Bad Moon. También quiero mostrarles un video sobre el uso de los tanques Breakup, uno de los tanques más avanzados del ejército ruso ya en el frente. Estos tanques están siendo utilizados muy cerca esta mañana de la estación central, por lo cual el avance este que colocamos acá de unos 0.3, 0.2 kilómetros cuadrados en la estación se valida. Allí ves el tanque atacando posiciones de las fuerzas armadas ucranianas. Luego de esto te mostraremos una destrucción de vehículos blindados, los humbis norteamericanos que están siendo derrotados, están siendo destruidos en toda la línea de contacto, incluyendo acá en el área de Bad Moon o Artyamox. Bueno, vamos a, mientras vemos los videos, vamos a revisar lo que pasa en toda la periferia del frente. Vemos ataques en el área de Ravdolovka, un poco más al norte de Soledad. Recordemos que Soledad la tenemos acá al norte de Bad Moon, toda esta área, ok, de Soledad. Acá tenemos Soledad, bueno, se siguen dando los combates un poco más al norte. Oricobo Basiliska también fue bombardeado por el ejército ruso. Igualmente Grigorivka, Bob Danovka, acá el ejército ruso intentó atacar de forma terrestre, pero no hubo progreso en este asentamiento. Sigue el bombardeo a la retaguardia en el área de Chasoyar, Stupovka, igualmente en Krasne o Ibanivke. Sigue el ejército ruso atacando todas estas posiciones para tratar de que las reservas y equipos ucranianos no lleguen a la línea defensiva, a la retaguardia ucraniana en el área oeste de Artyemox o Bad Moon. Un escenario que está limitando cada día más a las fuerzas ucranianas en el área de Bad Moon. Y esta declaración de Prigocin de 32 mil bajas, bueno, ponen a pensar a cualquiera el porqué el señor Zelensky sigue enviando reservas ni siquiera entrenadas a estas posiciones. Vamos a abrir el mapa a ver qué más vemos por esta área. Bueno, vemos ataques en las últimas horas por las fuerzas aeroespaciales rusas en el área de Slavyán y Kramato. Es el mismo reporte para ambas direcciones que nos dice las tropas rusas continúan preparándose a su manera para la contraofensiva ucraniana, además de crear una línea de defensa en profundidad, literalmente de cientos de kilómetros de largo. En varias áreas, las Fuerzas Armadas de la Federación están eliminando las reservas enemigas, o sea, las reservas de la Fuerza Armada Ucraniana, que gradualmente lleva a la zona de primera línea. Por el momento, la mayor cantidad de reservas ucranianas en el Donbass, atención, se concentra en el área de Konstantinovka, Druskovka, así como la aglomeración de Slavyán y Kramato. Por la noche, se alcanzaron objetivos en ambas zonas, Slavyán y Kramato. Bajo el fuego de las tropas rusas, llegaron los objetivos de alojamiento de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas Ucranianas, y bien se lo hemos comentado muchas veces, la tercera línea de defensa del ejército ucraniano, Slavyán, Kramato, Druskovka, Konstantinovka y un poco más cerca de Bagmun, el área de Chasov Yar, tienen meses preparando esta línea, producto, y más aún en las últimas semanas, producto de la posible caída del frente de Bagmun. Atención con esto. Bueno, vamos a leer el reporte, porque tenemos el reporte del Ministerio de Defensa ruso para esta área. Nos dice lo siguiente, en dirección de Donetsk, los destacamientos de asalto siguen mencionando en su informe de ahora a la Fagner, por segundo día consecutivo, continuaron las operaciones de combate de alta intensidad para expulsar al enemigo de los barrios centrales de la ciudad de Artiemox. Las tropas aerotransportadas brindan apoyo a los escuadrones de asalto en los flancos, bloqueando la transferencia de las reservas AFU a la ciudad y la posibilidad de que estas unidades enemigas se retiren de Artiemox, de la parte, como les he mencionado, de la parte occidental. En las últimas 24 horas, en interés de las acciones del grupo de las tropas en la región de Artiemox, los aviones de las Fuerzas Aeropaciales Rusas realizaron 12 salidas. Tropas de misiles y artillería del grupo completaron 57, misiones de fuego. Las pérdidas totales del enemigo de las Fuerzas Armadas Ucranianas en esta dirección de Donetsk. Recordemos que estamos hablando del frente de Donetsk. Desde lo que les mencioné, Soledad hasta Abdiqa, llegan hasta 300 militares ucranianos abatidos o heridos. Un vehículo de combate de infantería, seis vehículos blindados de combate, dos vehículos de transporte, un obús de 20, así como una montura de artillería autopropulsada Vosdisca. Bueno, interesante todo lo que estamos presenciando en el frente de Batmood. Increíble. Un avance, repito, entre 0.3, 0.4, quizás kilómetros cuadrados, y capturan la estación Plaza Central o Batmood 2, acá en la vía del ferrocarril que parte en 2 la ciudad de Batmood. Bueno, un video que nos hace entender exactamente qué es lo que está pasando acá en este frente. Espero se haya entendido. Los invito a ver la serie hoy acá de nuevo en Batmood sobre los sonidos de la guerra. Veremos cómo en sonidos propios el ejército ucraniano vuela los edificios de donde se retira. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo informe. Informe.